Consuelo ¿Dónde? ¿Dónde escritor? ¿Dónde las palabras? ¿De dar consuelo? A tan dolorosa e irreparable pérdida En el alma escritor En el alma En el alma del que sufre tan doloroso trance En el alma El alma eterna Regazo de calma ¿Dónde? ¿Dónde poeta? ¿Dónde los versos de resignación Al que insoportablemente le duele? Se haya ido su amado En las alas de los ángeles las letras, poeta Muéstrale al sufriente como leerlas Se las mostraré Cuando los ángeles abran sus alas Ellos las abren Cuando obedecen hacernos saber Somos como ellos Solo enviados Solo tenemos un motivo Un motivo Un motivo de ser en la tierra El motivo del eterno divino Motivo de la tierra Motivo del cielo Motivo Motivo donde él El eterno sabio Nos ha enviado Donde motivo es necesario Donde consuelo Donde doliente Donde En el alma En el alma eterna En su regazo de calma